Después de una intensa dedicación y arduo trabajo, Lupita Aguilar presentó La Voz de María, significando su primera producción discográfica, compuesta por doce hermosas canciones dedicadas a la Virgen María, teniendo como majestuoso escenario el santuario María Desatadora de Nudos, en la ciudad de Cancún, donde se dieron cita a fieles católicos que en todo momento compartieron el amor, la paz y la felicidad que irradió el intérprete a través de su maravillosa voz. Lupita Aguilar interpretó ocho canciones de un total de doce que componen La Voz de María. Previo a cada canción, la intérprete relató las experiencias vividas desde su infancia hasta la actualidad, mencionando nombres de todas aquellas personas que la impulsaron a desarrollar una vida consagrada a Dios, a la Iglesia Católica y a sus fieles, desarrollando su vocación en México, Monterrey, Brasil, España y Chile. La historia empezó, recordó con añoranza, cuando el padre Fernando Rodríguez le invitó, siendo una niña de 13 años, a cantar en una misa dominical en Cozumel. Los ojos de María, dentro del alma mía, penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. Todo talento depende de la inspiración, pero todo esfuerzo depende de cada persona y Lupita Aguilar es ejemplo de lo antes dicho, porque la realización de La Voz de María estuvo llena de momentos de intenso trabajo, por momentos agotadores, pero la palabra imposible fue anulada ante la palabra posible. Pero al llegar a una meta, no se llega solo, porque también está reflejado el trabajo de músicos que durante años han aportado su talento, su tiempo y su profesionalismo a la voz de Lupita Aguilar, sin omitir los grandes amigos que de corazón aportaron su espacio y trabajo en diversas tareas para alcanzar la meta. Prueba de ello fue la aceptación de los asistentes, quienes una vez terminado el recital, la felicitaron y hasta solicitaron dedicatorias, deseando de todo corazón que la experiencia vivida llegue a vigorizar el encuentro con Dios, por supuesto, contando con la intercesión de la Virgen María. En la producción discográfica La Voz de María, participaron Pedro Mantecón, en arreglos musicales, producción y mezcla, Vanessa López, en violín, Gottlieb Fischer, en el cello, Alejandro Kahn, guitarra, Gonzalo Grassetti, ukulele y Luis Enrique Enríquez, fotografía y diseño a través de Tecnoproducciones. La grabación fue realizada en Mantecork Studio. La grabación fue realizada en Mantecork Studio. La grabación fue realizada en Mantecork Studio. Gracias por ver el video